Como le informamos la semana pasada, este domingo, el Partido Acción Nacional tuvo elecciones para saber quién digirá el rumbo de este partido en el CEN Nacional. José Luis Obando, patrón presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sandra, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, pues platícanos cómo les fue en esta elección interna del Partido Acción Nacional. Ya sabemos quién dirigirá las riendas de su partido político, pero bueno, ¿cómo transcurrió la elección? Realmente fue una elección muy tranquila, Alejandra, en donde desde las 8 de la mañana aquí en Baja California y hasta las 3 de la tarde los militantes panistas que tenían el derecho de participar asistieron a alguna de las 32 mesas directivas de casilla para emitir su voto. Esto se hizo con orden, se hizo con el cuidado que la norma nos exige. Estuvieron fluyendo durante todo el día los panistas. Tuvimos, como ya lo habíamos anticipado, una participación cercana al 50%. Es muy buena y creo que el resultado final fortalece al partido. Resultó electo a nivel nacional Ricardo Anaya junto con el Comité Ejecutivo Nacional. Y pues lo que sigue es darle para adelante a los trabajos que fortalezcan al partido cercano a los ciudadanos y que empiecen a establecerse esa visión de regeneración que planteó Ricardo durante su campaña. José Luis, ¿qué respondes o qué responde en general el partido a las acusaciones o declaraciones de acarreo precisamente en la elección de este domingo? Mira, lo que pasa es que hay a veces señalamientos impundados o sin falta de elementos. Yo te puedo dar algunos datos. El propio partido organizó con conocimiento de los representantes de los candidatos, de los dos candidatos, diversos mecanismos para que se le facilitara, sobre todo por darte un ejemplo, en Mexicali y su valle o en el sur de Ensenada, el traslado con la renta de camiones que cubrió el partido y que estuvieran a disposición de los militantes sin importar a por qué candidato tuvieran preferencia para que pudieran trasladarse a los centros de votación. Los centros de votación se concentraron en las zonas urbanas y pues era necesario en algunos casos acercarle a los militantes hispanistas la opción de sufragar. No es un acarreo, a nadie se le indica por quién votar, a nadie se le sugiere ni se le señala ni mucho menos se le obliga. Simplemente es una herramienta más que ponemos a disposición de los panistas por si necesitan de ese apoyo subsidiario para ir y emitir su derecho a votar. Pero la mayoría de los panistas llegan por su propio pie, llegan en sus propios vehículos. Como lo pudieron constatar, o sea, los más de 8 mil panistas que participaron en la jornada de este domingo, pudo ver todo el ciudadano que se acercó y que fue testigo de este proceso, que llegaban en sus propios carros, llegaban en familia o llegaban en camiones de servicio público y llegaron con mucha alegría, con mucho entusiasmo a elegir a su jefe nacional. José Luis, el talón de Aquiles del pan en otras elecciones ha sido salir unidos después de las elecciones. ¿Les ha costado caro? ¿Les ha costado elecciones? ¿Crees que en esta ocasión la situación sea distinta y por qué? Mira, yo creo que el ejemplo lo han dado ambos contrincantes. En primer lugar, sale Ricardo Anaña a reconocer que la contienda fortaleció precisamente la vida del partido. El día de hoy ya salió Javier Corral a señalar que no habrá ni impugnaciones ni señalamientos, que este regresa al Senado y está a disposición del PAN como lo ha hecho durante muchos años. Esto cierra un capítulo de debate interno que es muy sano, que es necesario, y que yo como dirigente del PAN reconozco a ambos contendientes que le hayan dado este perfil a esta campaña. En el PAN nos hace falta debatir algunos temas y en esta campaña se hizo. En el PAN nos hace falta señalarnos algunos aspectos que debemos corregir. Y en esta campaña se logró. Lo que sigue ahora es dar pasos hacia adelante para que esto que se habló y se debatió y se puso en claro en la campaña interna, se convierta en políticas públicas al interior del partido para que mejoremos como institución y estemos más cercanos a los ciudadanos y sus intereses. Hablas de una regeneración. Durante esta campaña, precisamente como lo mencionas, se hicieron señalamientos de corrupción, de falta de transparencia, de cotos de poder. ¿Consideras que esto pudo dañar la imagen hacia el exterior de lo que es el Partido Acción Nacional? Porque como grupo político ustedes tendrán su trabajo que hacer. ¿Pero qué tanto pudo dañar esto la percepción ciudadana? Mira, yo creo que en el PAN tenemos muy, muy, muy cierto que hay temas que no se les puede sacar la vuelta y que se tienen que hablar públicamente y debatirse. Uno de ellos es los señalamientos que ha habido al interior del partido en diversas entidades sobre casos de corrupción aislada. Yo creo que hay que abrarlos, que hay que debatirlos, y sobre todo hay que prevenir que no sucedan en el PAN. Bueno, ese ha sido uno de los compromisos que hizo Ricardo Anaya y creo que eso deberá ser una de las principales acciones que emprenderá como dirigente nacional. ¿Que mermen o no mermen la imagen del PAN? Bueno, eso depende también de las buenas cuentas que el PAN le entrega a los ciudadanos. Y es un equilibrio de cosas. Yo creo que el PAN debe de procurar tener lo menos posible señalamientos que afecten su imagen y su credibilidad ante los ciudadanos, pero lo más posible tiene que contar con un soporte ciudadano en base a los resultados que entrega ya la conducta de sus dirigentes, de sus gobernantes, de sus militanos. Yo creo que son dos cosas, son dos pistas diferentes, digámoslo así. Hay que atender los señalamientos de corrupción, sancionarlos, corregir nuestra norma interna para que sean más rápidamente sancionables. Y por otro lado, tenemos que seguir entregando buenos resultados y ser cada vez mejores como dirigentes, como militantes y como gobernantes. Habrá en las próximas elecciones otros factores que jugarán un papel distinto, importante como candidaturas independientes, a lo mejor otras fuerzas políticas que antes no lo eran y ahora empiezan a repuntar, por ejemplo, como Morena. A pesar de esto, pues Acción Nacional sigue siendo una de las fuerzas políticas más importantes en el país, tarea bastante fuerte para Ricardo Anaya. ¿Consideran que el factor de su edad, que es algo de lo que se ha hablado muchísimo, sea una fortaleza o pueda llegar a ser en algún momento algo que les pueda afectar por la falta de experiencia? Mira, yo creo que el PAN es una fuerza real, es la segunda fuerza política a nivel nacional, tiene presencia en todo el país. Hay otras fuerzas políticas que tienen una presencia aislada, que se encuentran fuertes en alguna entidad o en pocas entidades. Eso se puede revisar rápidamente con los resultados electorales que acabamos de vivir en este mismo año, en junio de este mismo año. El PAN es el único partido de verdadera oposición nacional al PRI y en este caso a este sistema que nos ha traído a una regresión como de la época de los 70. Entonces, el PAN es una fuerza real, es una opción real para que los ciudadanos cambien el rumbo del país. El PAN tiene conciencia de ello, pero también sabe que ha habido un desgaste los 12 años que estuvimos en el gobierno. Los ejemplos que hemos tenido como gobiernos estatales o municipales o en la vida legislativa afectan para bien o para mal la vida del PAN. El PAN lo que tiene que hacer ahora entonces es mostrarse con claridad el rumbo que le propone a los ciudadanos para hacer su opción en los siguientes meses y años y ofrecerse como una opción de cambio de rumbo y de mejora en el país. De ahí puede haber muchas otras opciones y puede haber otros esfuerzos, puede haber candidaturas independientes y todo. Pues eso es parte de nuestra realidad democrática. En el PAN eso no es nuevo, ni nos asusta, ni nos perjudica. Al contrario, yo creo que nos exige un mayor esfuerzo para hacer mejores propuestas, no nada más de plataforma y de propuestas de campaña, sino también mejorar el perfil de nuestras candidatas, de nuestros candidatos y hacer un mejor esfuerzo por vincularnos con los ciudadanos. José Luis, te agradezco muchísimo este enlace telefónico. Muy buenas tardes, muchas gracias. No, te agradezco muchísimo, y me encanta para servirte. Es José Luis Obando, patrón, dirigente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.